buenos días buenas tardes o buenas noches cáncer bienvenido de nuevo a mi canal yo soy adara para aquellos que no me conocéis vamos a realizar la tirada especial para el mes de noviembre que consta de una tirada general un horóscopo general para el mes de noviembre para vosotros los cáncer y de una tirada espiritual para el 31 para la noche del 31 de octubre vamos a barajar las cartas pero en este caso vamos a utilizar la paraja gitana vamos a bajar las cartas para limpiarlas para conectar contigo los vamos a revolver vamos a preguntar cómo tira durante el mes de noviembre de 2018 cómo irá signo de cáncer durante el mes de noviembre de 2018 cómo irá signo de cáncer lo primero que te recomiendo a las cartas es que no tengas ningún tipo de enfrentamiento con personas de tu entorno tanto familiares como amistades por ciertos tipos de pensamiento por diversión por diferencias de pensamientos por choques de ideas por discusiones que a veces se generan por tonterías puedes perder una amistad o la comunicación con un familiar durante el mes de noviembre te aparece un viaje que vas a realizar que puede ser de tipo esporádico es decir un viaje corto por diversión por disfrute por ir a ver a la familia o también te puede aparecer un viaje por negocios temas económicos o temas laborales mucho cuidado en casa con todo lo que tenga que ver con grifos duchas termos calentadores lavadoras bañeras o todo aquello que utilice agua porque tienes la carta que nos avisa que puede haber algún tipo de incidente en casa como que se estropee la cisterna del váter como que se estropee algún grifo como que la lavadora pierda agua como que el calentador se estropee como que el termo se estropee cualquier tipo de cosa que funcione con agua puede necesitar un arreglo en casa en algunos momentos te puede parecer que te rodeas de situaciones negativas que personas muy negativas en tu entorno que se tuercen tus planes tienes que intentar no contarle a todo el mundo tus cosas ser un poco más individual en algunos objetivos y sobre todo intentar no acercarte a personas que sean negativas no te preocupes porque tu suerte va a cambiar vas a tener una etapa diferente en la que viene el compromiso sentimental para aquellas personas que tienes una relación de pareja si estás buscando un compromiso el mes de noviembre puede ser un buen mes para hacerlo para los que ya estáis buscando una fecha para casaros y estáis en duda el mes de noviembre puede ser un buen momento para empezar ya esos trámites para las parejas que estén buscando un hijo el mes de noviembre es un buen mes te viene éxito a nivel general éxito en el amor éxito en la economía éxito en el trabajo para aquellos que estáis buscando trabajo nos aparece un contrato laboral para el mes de noviembre y en definitiva viene como una racha diferente en la que tú puedes encontrar un momento en el que todos tus objetivos se hagan realidad o que las cosas empiecen a encontrar estabilidad vas a tratar con personas distinguidas con personas que te pueden ayudar a ascender en el terreno económico laboral social y puedes tener ciertos tipos de reuniones o encuentros con personas que te van a ayudar a mejorar en tu futuro te aparecen encuentros sociales durante el mes de noviembre reuniones familiares reuniones sociales con amistades con parejas te aparecen diversos tipos de actividades sociales en las que tú vas a asistir puedes ir a cenas, comidas, salidas de fiesta y te van a venir muy bien sobre todo que sigas en contacto con tus amistades y tus familiares que no te encierres en el trabajo ni en casa ni en la familia es decir que no dediques solo tu tiempo a una cosa de tu vida es muy importante que estés sociable, que conozcas nuevas personas y que mejores tu relación con las personas de tu entorno tienes cartas muy positivas para relaciones sentimentales donde nos habla del inicio de relaciones estables para aquellos que estás buscando pareja de compromiso y de continuidad para las parejas ya establecidas y además tienes muy buenas cartas en el terreno económico y laboral donde nos habla de progreso económico, progreso laboral cambios de empresas, mejoras, negociaciones y todo tipo de buenas noticias en esos terrenos entradas económicas que aparecen para ti durante el mes de noviembre pero también nos dice que tengas cuidado con los gastos del hogar economiza, no desfilfarres y no gastes en exceso y sobre todo en todo tipo de caprichos sino que dediques a cada cosa lo que necesita y lleves una buena economía y una economía organizada cáncer te noto muy espeso, estoy intentando hacer la tirada contigo y todo el tiempo tengo que estar concentrada más en mi mente que las cartas porque pierdo la conexión contigo o estás en algún tipo de reunión estás estudiando para exámenes has tenido algún impacto con alguna pareja o persona cercana a ti laboral, amistad, familiar o sentimental, no importa o estás centrada en algún tipo de cosa que me impide conectar contigo para poder hacer una buena tirada pero además, a pesar de ello, tienes una tirada bastante buena para el mes de noviembre me cuesta hasta hablar porque no conecto bien contigo vamos a ver tu mensaje espiritual para el 31 de octubre cáncer, vamos a abrajar las cartas y vamos a ver qué me pueden transmitir ahora voy a tocar las piedras amatista porque necesito soltar energía que estoy recibiendo de ti los cáncer sois como esponjas psíquicas y sois muy empáticos y lo recogéis todo y me lo estáis transmitiendo en este momento vamos a volver a abrajar porque tengo que preguntar qué mensaje debo transmitir al signo de cáncer para la noche del 31 de octubre qué mensaje debo transmitirle al signo de cáncer para la noche del 31 de octubre de 2018 vamos a tocar las piedras amatista que para aquellos que sois nuevos en mi canal son dos piedras pequeñitas amatista que suelo tocar cuando estoy bloqueada cuando estoy enferma cuando tengo algún tipo de estrés cuando estoy negativa cuando tengo muchos cambios intento dejar la energía en las piedras en vez de las cartas para que yo no me bloquee a la hora de extraer un mensaje para ti las tocas durante unos segundos las dejas en la mesa y tiras las cartas cuando tu cuerpo ya esté relajado y la energía ya ha entrado en contacto con las piedras las sueltas vamos a traer tres cartas del past life de vidas pasadas tus ancestros cáncer quieren que te transmitan el siguiente mensaje las siguientes cartas por un lado te dicen que tienes que dejar lo que te estaba explicando en la otra tirada dejar de pensar tanto en consumir tu energía en una sola área de tu vida por un lado tienes que dejar de centrarte tanto en el trabajo tienes que dejar de centrarte tanto en tu familia tienes que dejar de centrarte tanto en una sola persona piensa más en ti sal a la calle sociabilízate conoce nuevas personas no te encierras en casa o en un solo tema en tu vida no tengas tantas preocupaciones en tu mente con un solo tema sea más diverso busca nuevos objetivos busca nuevas actividades que realizar para descargar energía para conocer nuevas personas para movilizarte para aprender para tener nuevas experiencias por un lado las cartas dicen que te estás volviendo un poco ermitaño en algunos sentidos de la vida porque quizás estás centrando tu energía en una sola cosa como te estoy explicando eso tienes que eliminarlo de tu vida y saber que hay más cosas a las que dedicarle tu tiempo para aquellas personas que no tienen pareja y que por algún tipo de impacto porque han sufrido porque ya no tienen ganas de seguir sufriendo de conocer a otras personas es el momento de que dejéis de estar así y que busquéis compañía que busquéis amistades que busquéis relaciones porque no les gustaría a vuestros seres de luz a vuestros ancestros a vuestros guías espirituales que estéis solos o os sintáis solos por otro lado dice que no tengas tantas preocupaciones con la economía en este caso entran dos tipos de personas aquellas que tienen una economía activa pero tienen demasiados gastos no te preocupes tanto porque las cosas se van a equilibrar y entran por el otro lado aquellas personas que lo están pasando mal porque no tienen una economía activa no tienen una continuidad de ingresos económicos tranquilízate sal a la calle busca trabajo busca la manera en la que poder conseguir una economía que te ayude poco a poco a volver a estar bien porque las cosas se van a equilibrar para todos vosotros y por el otro lado te sale la carta de perdonar y te dice que tienes que perdonar a todas aquellas personas que en algún momento te hayan hecho daño tienes que perdonar situaciones de tu pasado tienes que perdonar momentos en los que no salieron las cosas como tú querías o como tú esperabas y también te están diciendo que te están ayudando que están contigo y que te van a ayudar en el tema económico te van a ayudar en tus relaciones personales y te van a ayudar a olvidar todo aquello que te haya podido hacer estar en momentos negativos y no querer seguir adelante o pensar que no van a salir las cosas como tú esperas eso es la tirada que tengo para ti cáncer nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo